Y a esta hora en prácticamente nada, algunas personas refugiadas en el techo del Cabildo que fue pintado una vez que terminó esta manifestación aproximadamente a las 7 menos cuarto de la tarde con la firma clara de una agrupación anarquista culpando principalmente por la desaparición de Santiago Maldonado a la Gendarmería Nacional. Una manifestación que comenzó a agolpar a diferentes agrupaciones de izquierda, no fueron más de 300 personas, muy sectorizado este reclamo que se desarrolló en todo el perímetro de la Plaza de Mayo, principalmente en el centro donde está la pirámide e insistimos, un reclamo, una manifestación que tuvo consignas principalmente para que aparezca con vida Santiago Maldonado y pidiendo la renuncia también de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Después se desconcentraron, pero aún sigue cortado el tránsito en todo este sector del microcentro porteño. Bien, Mariano, ante cualquier novedad regresamos.